El elefante se lo identifica por la trompa y también por las orejas. Una oreja fue herida, queda otra. Espero que oiga el grito de la selva por la ley de la matanza de elefantes en África para traer trofeos a Estados Unidos. Soy Rubén de Merijan, muchas gracias. En Estados Unidos, en plena campaña electoral por la presidencia, el expresidente Donald Trump, y más precisamente en Pensilvania, recibe un atentado. Veamos Pensilvania y si nos fijamos bien en el mapa, vemos que empieza a formarse la trompa del elefante. El elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa y comenzará a sumar agua negra en su trompa. El agua negra sería como el pantano, sería como lo turbio que está sucediendo en este circo mundial. Pues hay elefantes para los demócratas y elefantes para los republicanos. El circo sigue, el circo mundial. ¿Y qué coincidencia Trump fue trompeado en la trompa? En Pensilvania, ahí, donde empieza la trompa. Pero lo más curioso de todo es, ¿qué pasó con los elefantes mientras Trump estuvo en el gobierno? Los quiso asesinar, por trofeos. En Estados Unidos, Trump regala a su hijo ley que permite cazar elefantes. El equipo de Abad lanzó una campaña de recolección de firmas para hacer retroceder el plan de Donald Trump de permitir que cazadores estadounidenses puedan asesinar elefantes en África y llevar sus trofeos a casa. Este sería un obsejo para su hijo Trump Jr. Trump y la lógica de elefante. Bueno, quería hacer este video para ver lo que puede suceder cuando se quiere hacer grande asesinando por un trofeo material. Y el agua negra está en la trompa. El pantano que Norteamérica tendrá en la trompa su agua negra y comenzará su mal. Gracias.